Y otra vez Si me entregas tu amor, no me lo quites nunca Si me dejas ser tu dueño para siempre Nunca te vas a arrepentir de que te amé Porque mi vida es un jardín que en ti florece Si me entregas tu amor, no me abandones nunca Siempre habrá alguna razón para quererme Solo te voy a hacer feliz si con un beso Te puedo demostrar lo que te quiero Con un beso te doy mi amor, con un beso mi corazón Con un beso te haré llegar a las estrellas Con un beso te doy mi amor, con un beso mi corazón Con un beso te haré sentir, volvés primero 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 Si me entregas tu amor, no me abandones nunca Con un beso te haré sentir, volvés primero 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 Música